YO SANGU ¡ hears esa morale wee e it was me want to do Give You home, every day my heart it fell hey, muy buenas, aqui 80 grlove man cabrones y cabras, sean todos bienvenidos a un nuevo video mas para el canal o deberia decir WELLA CABROS Y CABROS Y CABRASES HAN TODOS VENOS UN NUEVA VIDEO DE MADCRAFT BAND YEAH como pueden ver hoy dia estamos en el titulo de Ghost de pato o del ganso vale asi nos movemos lo estuve probando un poco ayer asi que se como se puede hacer esta mierda pero no me quede pegado en una parte asi que vamonos de aqui y un title Ghost Game de Ghost Ghost vale este juego se basa en putear gente vamos a putear al granjero mira puto vamos a hacer la radio hay que la radio hay que la radio es que la radio hay de eso la radio coño la radio puto la radio puto vamos a ver vamos a ver la radio vale la radio y la radio amigas Vecina, permiso Le vengo a romper las bolas Es mi Es mi Es mi Es mi Es mi Es mio Vámonos de aquí Vale Para completar el picnic necesitamos Una manzana Aquí hay una manzanita Y también el sandwich Y también el sandwich Ok Oh, casi boté los lentes Quería grabar hoy día Una video reacción al trailer Del nueva película de Harley Quinn Pero no sé por qué La cámara no tiene batería O sea, la prenda Cambia la batería La batería murió Creo que me cerró la puerta Ah, no Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vamos a putear a los vecinos Lo más que podamos Seremos el plato El plato El pato del demonio O el ganso del demonio Hola Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que no me vea nomás Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Un picnic Nunca le puede faltar una rosa Ahora necesitamos el termo Mira la calabaza Si, mira ahí Esto se ve con lo tuyo Dale Dale, corre, 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 corre ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre!! ¡Corre! ¡Corre, pero no se quiere... ¡Corre pato del demonio! I hate you ¿Qué más? Me falta, eh... ¿La calabaza? Estamos listos Vamos a salir en la calabacita Puta de la guada voy a tener que robarle algo No, tengo esta rama afuera, Juan Me abrí Juan 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 ¡Gracias! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Silen, que wea! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! ¡Wiii! ¡Cagaste pa' dentro! ¡Nos fuimos! ¡Caso Joto! La calabaza es mía, dije Solo mía Vete sin caer a otro lado ¿Con qué esas tenemos? El lastrillo es mío ¡Cuat! ¡Me la pito de todo! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh! ¡Dale! ¡Cuat! 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 ¡Cagaste! De ahí, lo que se mete ahí no sale ¡Dale! ¡Que no te enganche! ¡Apúrate! ¡Que viene! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me cagabo! ¡No! ¡No cagaste! ¡Cuidado! ¡Se cae bugeado! ¡No! ¡Yo! ¡No! 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 ¡Déjame a batirme! ¡Aguanado! ¡Ah, claro! Y como vos lo voy a sacar ¡Aguanado! Este es mío ¡Ajá! ¡Aguanado! Como si un volcán Hiciera una erupción Derrete un clan glaciar Podrá haber de cerca Un gran dragón ¡Shala! ¡Shala! No importa lo que suceda Siempre El ánimo mantendré Vuela, pega y esquiva Vamos todos locos Más fuerza llegó el tiempo De la emoción Y donde se metió El jardinero Se me fue a la Verga y no volvió más Bueno, te hemos Omnayatame ¡Ahora me abrir la puerta! ¡Nos vemos! ¡Las llaves son mías! ¡Las llaves son mías! ¡Guau, guau, guau, guau Quack, guack, 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 guack. He's my bitch. Oh, ya. Oh, un niño que lentes. Puto. Gracias por verte en la conexión del vídeo como Facebook, Twitter e Instagram. Facebook. Twitter. Instagram. ¡Para más! Recuerden seguirme en Twitter para recordarse de cuando pueda subir mi vídeo como Gerifloid Creo que me voy a estar subiendo martes nuevamente O sea, hoy día martes Porque se me escapó un poco el horario y me quedé dormido hoy día Así que nos estaremos viendo ya en el próximo video O Gameplay o cualquier usado video de la producción Y recuerden suscribirse, darle like y comentar Que os ha parecido el capítulo hoy día Bueno, el video de hoy día Y si les gusta, pues lo seguiré trayendo Deje que te cayera ahí Y ahora sí nos estaremos viendo en el próximo video Vale, vamos afuera, se me cuida cabros Adiós